Ok, a ver Andrés, ¿vimos dónde estamos? Bueno, yo estoy aquí del rincón para... Para Draki Un rito pequeñito, ahorita sí vamos a pasar uno bien grande Para que ese sí le vamos a sacar algo a mi papá A 27 kilómetros de Draki A 27 kilómetros de Draki Por el... ¿Cómo es? ¿Qué tal que hay en la Tropic? No, antes de la Uniotop Bueno, por eso, por eso, que las vamos a... ¿Por qué no se va a ir a la Tropic? De ahí no se va a ir a la Tropic Y ponerle volumen a ti Sí Supper ¿Where we going? Drake Bay La tibia ¿Qué es ahí? Seguimos piratas No, no, no sé. No sé qué es ahí. Vamos a ir a la cabina, a la noche, a la noche, a la noche, a ver qué es la tibia. No sé qué tipo de animal. No sé qué tipo de animal es. Pero no sé qué tipo de animal es. Pero no sé qué tipo de animales. Pero no sé cómo es. Estamos aquí comprando. Estamos teniendo, hacia abajo. Estamos driving. Un poco de aventura. A вроде como una especie de tipo es como un cat aquí. Un animal. Gracias por ver el video.